Una misión en busca de dos misteriosos cosmonautas rusos. Nada como conducir un Maybach. Los alemanes sí saben hacer autos. Mi amigo Deutsch, excelente ex-cibersabueso de la Agencia Nacional de Seguridad, los rastreó. Estos cosmonautas se ocultaron, ¿por qué? Bingo, lo identifiqué. Eres un pastor alemán, Deutsch. Lo malo de los rusos es que no les gusta hablar. Tendré que recurrir.